Si buscas ser más eficaz en los estudios y el trabajo, optimizar tus relaciones personales, reducir el estrés y un mayor dominio de tus capacidades de expresión, concentración y análisis, entonces necesitas los cursos de Nueva Acrópolis. Oratoria Con más de 40 años de experiencia, te ofrecemos el mejor curso de Oratoria de Lima. Formamos conferencistas de primer nivel. Logra seguridad en tus exposiciones, realizando discursos convenientes y amenos. Te brindamos herramientas para desarrollar cualidades de un excelente orador. Inteligencia emocional Establece relaciones humanas exitosas y duraderas. Aprende a controlar los impulsos negativos y canalizarlos hacia emociones positivas. Comprende los sentimientos de los demás y resuelve conflictos en diferentes situaciones. Liderazgo Reconoce y desarrolla los atributos del líder a través del dominio de ti mismo. Conoce las herramientas necesarias para conquistar voluntades. Desarrolla el carácter y sé un auténtico líder. Administración eficaz del tiempo. Erradica hábitos negativos en el uso del tiempo. Reconoce la prioridad de las actividades. Aprende a optimizar el tiempo. Cumple tus tareas en el tiempo oportuno. Desarrolla la voluntad y la disciplina para cumplir tus propósitos. Los cursos de Nueva Acrópolis están respaldados por sus 44 años de experiencia en la formación humana. Con docentes de amplia trayectoria, una adecuada infraestructura y nuestro servicio personalizado, posibilita el desarrollo de tus capacidades profesionales y humanas. Cursos de Nueva Acrópolis. Te formamos para la vida. Cursos de Nueva Acrópolis.